¿Quién pudiera entender cuán profundo es tu amor? No lo alcanzo a comprender ¿Acaso pudo alguien llegar tan adentro de ese mar? ¿Quién encontró tu corazón? Como un tesoro lo busqué Por muchos mares navegué Sin encontrar la dirección Te siento en mi pecho Creo que me hablarás Estoy temblando y tengo miedo de naufragar Creí que no era cierto Poderte encontrar Pasó un instante y en mi barca te vine a encontrar ¿Y quién soy yo para que estés aquí? ¿Y quién soy yo que viste en mí? Y viendo estar en otro lugar estás aquí Te siento en mi pecho Creo que me hablarás Estoy temblando y tengo miedo de naufragar Creí que no era cierto Poderte encontrar Pasó un instante y en mi barca te vine a encontrar ¿Y quién soy yo para que estés aquí? ¿Y quién soy yo para que estés aquí? ¿Y quién soy yo que viste en mí? Y viendo estar en otro lugar estás aquí Amándome Amándome Él es santo Santo Oh santo Oh santo ¿Y quién soy yo para que estés aquí? ¿Y quién soy yo que viste en mí? Pudiendo estar en otro lugar estás aquí ¿Y quién soy yo para que estés aquí? ¿Y quién soy yo que viste en mí? Pudiendo estar en otro lugar Estás aquí ¡Gracias!